Sí, hoy se está entregando la información a la comunidad específica del sector de la calle 15, donde el señor alcalde ya planteó de las mesas de trabajo que ha realizado con Asgren, con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Trabajo sobre el arreglo de esta importante vía, que pues era la inquietud a través de ustedes y a través de todos los medios que tiene el municipio, de que cuándo, cuándo, cuándo y de dónde iban a salir los recursos que era importante, lo que el municipio decía es una inversión de que a todo costo alrededor de los 9.000, 10.000 millones de pesos y el municipio en este momento no las tenía. La gestión que hizo el señor alcalde con estas entidades se desarrolló, se generó y pues hoy vemos los frutos, porque ya Asgren ya dijo que sí están los recursos para arreglar los 1.300 millones de pesos para comenzar a arreglar y las tres fases que se van a manejar, o las tres etapas, que es carrera segunda a Berlín, primera segunda y ya Berlín hacia el complejo de Copetrol. Entonces esas son las actividades que vamos a realizar, lo que se les estaba explicando a las juntas de acción comunal, para el momento que nosotros comencemos la intervención, ellos ya estén enterados y pues crear el menor traumatismo posible sobre esta vía y cuando ellos ya lo determinen, pues también puedan ser parte de lo que se comunicaba acá, que ellos sean como veedores de que esto se esté realizando acorde a lo que están en los estudios. ¿Qué podemos decirle a la comunidad sobre el tema de inicio de vía, inicio de obras y demás? Estamos esperando que una vez Asgren nos dé vía libre, ya hay unos compromisos por parte de las empresas transportadoras, donde ellos ya van a aportar unos recursos importantes a esto. Ya esperamos que en el transcurso de la semana siguiente o más tarde a la que viene, ya Asgren nos digan, listo, ya el compromiso es que a más tardar el 15 o el 20 de marzo está la plata consignada y ya sentarnos con ella a empezar a trabajar ese cronograma de momento de intervención para que ellos nos hagan el suministro de materiales y obviamente tener la disposición de la maquinaria por parte de la Secretaría de Obras. Secretario, ¿cómo se va a mantener en buena forma esta vía? Los estudios nos está determinando que es una capa asfáltica que no va a ser inferior a 11 centímetros, entonces esto nos va a garantizar por el tráfico que tiene la vía. Obviamente tenemos que mirar bien la parte de la estructura, que era la inquietud que también planteaban aquí la comunidad que había alrededor, pero la estructura está en buenas condiciones, que vamos a encontrar unos fallos puntuales, sí los vamos a encontrar porque ya el deterioro y la fatiga de esta capa asfáltica nos va a generar que nos va a dañar la estructura. Después de terminar las obras con la señalización y demarcación, seguiremos pendientes con el mantenimiento habitual, pero proyectamos a que la vía en 5 a 10 años no tenga que deshacerle ningún tratamiento, ninguna corrección, porque para eso es la vía útil y para eso son los estudios y diseños que se realizan.